Hablando de mujeres y traición Se jugaron consumiendo las botellas Dieron que cantar mis canciones Y yo canto las cosas en contra de ellos De pronto se me acerca un caballero Su pelo ya pintado en las caras Dijo que salgo con tu aliento Como algo que se enciende a esta Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba de las caras Que si alguien opinaba de las caras Me dejaron las cojones Llorando y con el alma Echar toda la sombra Más nunca no es hermoso ni serida Se tiene que sufrir cuando se ama Las zonas más hermosas de mi vida Las he pasado de la verdad No queríamos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres, mujeres tan divinas No queda otro camino así No queda otro camino en que hablarla Mujeres, mujeres tan divinas No queda otro camino en que hablarla ¡Bien, bien, bien!